... Bueno, ya casi vamos a empezar el desfile, el desfile de Chiqui Teatreando con nuestros vestuarios, con nuestros atuendos de gitanos, de payasos y con personajes de las obras que estuvieron en el festival. ¡Gracias! 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 ¡Que viva el festival de teatro Chiqui Teatreando! ¡Gracias! 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 Bueno, les damos con un fuerte aplauso a nuestros artistas del décimo Festival Internacional Infantil de Teatro Chiqui Teatreando. ¡Gracias!